Señor, cámbiame de nuevo, dame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las medidas finales en mí desdanecerán. Por el poder de tu amor y tú, créeme por tu amor rodearme. Créame, cómame cerca a quien te está. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Reparame, Señor! ¡Para ser un ronda viviendo cada día por el vivo por el interior ¡Aleluya! ¡Joder! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!